Y hoy es... Mi mono, mi mono se mueve, se mueve entre la gente. Salimos del COVID y empezamos con la viruela. ¿Dejamos el murciélago y ahora el mono? No, el mono, dicen que no, igual no va a ser muy grave. Viste que es leve el mono, es leve. Es un mono que no, no, no jode a nadie el mono. ¿Eh? Es el mono Tití. Bueno, vamos a las noticias, señoras. Sí, señores. Dos, a ver si tengo bien, tres, cuatro, cinco. ¿Querés que me dé una mano? Sí, me sobra una, me sobra una. Veo que está entregrado. Hoy juega Nacional, pues. Debe ganar y esperar que no gane Vélez. Vamos, vamos la cuca, vamos los colores, vamos todos. Hoy somos todos Nacionales. La única que le digo es que hoy Vélez, que juega con estudiantes, pone prácticamente todos juveniles. Todos juveniles, está, ya está, ya está. Vamos arriba. Ay, mirá, los hinchas de Peñarol, muchos socios en las redes, están promoviendo a Paco Casal como presidente de Peñarol. Quieren a Paco, a Paco. Yo a Paco lo pondría de presidente, pero de la República. Es más, si se tiran, me pongo club de Paco. Me pongo club de Paco en el canaje de Caso. O sea, me hago algo, además yo me llevo muy bien. Igual no es la primera vez que se habla de Paco Casal como posible presidente de Peñarol. Y siempre quedó ahí. ¿Y quién no va a querer a Paco Casal de presidente que tiene 50 mil millones de dólares? Pero a él le gustaría, ¿sabés algo? No sé, la verdad que nunca se lo pregunté. No, nunca se lo pregunté. ¿Usted tiene mucha relación con Paco? No. ¿Pero lo conoce? Sí, sí, lo conozco, sí. Sí, sí, lo conozco. ¿No me puedo hacer gancho ahí para...? ¿Gancho? ¿Gancho para... Ah, ¿para Ramplá? No. Para lo que sea. Ah, para... Cualquier cosa viene bien, ¿no? Mientras sea Paco. Bueno, Uru, señores, buena noticia. Ustedes dicen que no hay. Aleluya, aleluya, aleluya. Uruguay lidera con el mejor clima económico de la región. ¿Cómo puede ser el tema del clima económico? Y bueno, a veces ventoso, a veces... Parcialmente nublado. Parcialmente nublado. Bueno, puede haber algún ciclón, ¿no? No, en el medio... Extratropical. Uruguay, este... El índice de clima económico retrocedió 11 puntos en América Latina. Los únicos países que avanzaron fue Uruguay y Brasil. Bien, Uruguay nomás. Señor, Uruguay nomás. Y esto no lo dice cualquiera, lo dice el Instituto Brasileiro de Economía. ¿No? ¿Qué es el Instituto Brasileiro de Economía? Bueno, no sé. Yo leo el titular y está bueno y lo meto. Uno se pone contento. Claro, claro. Uno se pone contento. Es una cuestión de actitud, Montaí, todo en la vida. Claro. Si todo en América Latina retrocede y nosotros fuimos para adelante, tenemos que festejarlo. Obviamente. No me interesa nada. Presidente está en el Reino Unido, como ustedes saben. Johnson le dijo a la calle, es tiempo de llevar al siguiente nivel la relación de todo lo que se viene dando, ¿no? ¿Qué significa eso cuando una pareja le dice, es tiempo de un siguiente nivel? Y bueno, si sos novio, casamiento, irte a vivir juntos. O un compromiso. Sí. Compromiso mayor. Con novio, te comprometes. Claro. Claro. Que fue lo que le dijo. Es excepcionalmente cercana la relación, le dijo. Y creo que ahora es tiempo de llevarla a un nuevo nivel. Y ahí la calle le dijo, está bien que estoy separado de Loli, pero tampoco eso de llevar más allá la relación, no sé, no estoy tan desesperado. Montevideo que la calle le dijo, no vengo a rogar nada, ¿no? ¿A rogar? Claro, claro, no vengo a rogar, no vengo como, no vengo a mendigar, no vengo, quiero negociar de igual a igual. No sé si hicieron una fiestita, algo, Johnson, hacer fiesta. Ah, pero la fiestita del COVID, eso cuando estaba el COVID, ah, sí, como Alberto Fernández, como todos esos. Ya pidió perdón. Ya pidió perdón, ya está, no le digan más. ¿Dónde está mi noticia? Se lo voy a entregar. ¿Qué pasa, Montevideo? Es el día de hoy, hoy debe estar en la luna como el café. El día en Mercurio. ¿Pero dónde está? Trajo la noticia la semana pasada. Debe estar Mercurio Retrógrado, debe estar. Hay que agarrar la de la semana pasada, ¿no? Hay que llamar a Lucía Rodríguez. ¿Y lo vio a la calle también hablando en inglés? ¿Eh? ¿A la calle hablando en inglés? Now. No, porque me... Now. Now. ¿Qué dijo? En ese now. No, 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 porque generó... ¿Cómo hablan inglés? Porque si te tiene pinta de hablar bien en inglés, ¿no? Chuminga de la pocha, ¿qué lo tiró? Fue la misma escuela que Coco. El British ya no es lo de antes. ¿Qué disparate? Ya no es el de antes. No había inglés cuando iba el cuquito. Claro. Ese es el tema. No había inglés. Era otro tipo de inglés, eran otros tiempos. Inglés era el de antes. ¿No viste como el inglés que hay ahora en las escuelas? Claro. En las escuelas públicas. Que hay inglés, antes no había. Era más rústico el inglés. Es por Zoom el inglés. ¿Ah, sí? 20 minutos creo que le dicen. Hello, hello a los niños. Los niños no entienden nada por un Zoom, cosa... ¿Por qué no le mandan a un profesor a los niños, nene? A ver, aparece la pila. Este, bueno. ¿Apareció la noticia o no? ¿O vamos a rimar? No, voy para adelante. Voy para adelante como sea. Bueno, piense lo que quiera. Le respondió Orsi a Bianchi. Está crítica por viajar en primera clase. El intendente de Canelones, Orsi, fue a Quito, al que fue invitado con estadía y pasajes. Bianchi escribió en el Twitter, junto a la foto. Típico de la izquierda, cuanto más radical, peor. Quieren el socialismo cuando no están en el poder. Se trata de llegar a él para disfrutar los lujos y privilegios de los que solo la dirigencia puede disfrutar. Buah. Claro, quieren el socialismo, es decir, todos son comunistas. Pero después si ganan a los comunistas se van a vivir a Estados Unidos. Pero ¿y no se lo mandaron al pasaje y todo? Le mandaron el pasaje y todo. ¿Qué le va a decir? No, no, me voy, me escurrime. Ella le respondió que ella en sus diferentes cargos, cuando le mandaban invitaciones en primera clase, la cambiaba por turística y donaba la diferencia. Ah. No, pero eso no corre, ¿eh? O sea, eso no corre, vos. Esa fue la respuesta de la... Vos llegás al aeropuerto, tenés un pasaje en primera y si me quiero bajar a turista no te devuelven la plata. No te dan la plata. La verdad que no lo tengo chequeado, Joaquín. Pero escuchame. No, yo te lo digo siempre. ¿No te devuelven la plata? ¿Vos está mintiendo? No, yo te digo lo que pasa, no digo que estés mintiendo bien. Te lo cambian si querés, no vayas, pero no te devuelven la plata. No, no te devuelven la plata. Ah. Ah, la plata no se devuelve. La plata en efectivo. Ahora, más allá de si te devuelven la plata, no te devuelven la plata. No, si soy de izquierda no viajes en primera, discúlpame. Ah, usted para usted no. Yo estoy totalmente de acuerdo con Graciela. Si soy de izquierda, viajás o andás caminando. Tomate un poni. ¿Pasa por ahí ser de izquierda o no de izquierda o ser de derecha? ¿Dónde vivís? ¿Qué auto tenés? No sé, me parece que se pierde la discusión en temas muy superficiales. Yo soy de izquierda, por ejemplo, y sin embargo tengo dos Audis. Está perfecto. Pero trabaja, primera. Se lo ganó, no lo robó nadie. ¿Vos lo robés? Ah, lo robó. Está bien lo que acabas de decir. ¿Qué dices? Está loco. Si lo hubiera hecho trabajando, no. Ahora, Monte, otra cosa diferente. Mirá, sin ir más lejos, miráme acá. Monte, otra cosa es cuando uno utiliza fondos del Estado para... Ay, obvio que eso es otra cosa. ...situación personal o viajes en comitivas que no se explican, montos que no se explican. Pero lo de Orsi está chequeado de que fue una invitación. Orsi lo invitaron y él fue invitado. Incluso hay días que yo me levanto de derecha. Ah, ¿sí? Ah, ¿sí? Se baja de la cama de derecha. Me bajo de la cama y soy de derecha. ¿Y ahí cómo se siente? Y me siento bien y sin embargo siendo de derecha muchas veces hasta ayudo a la gente. Ah, ¿hasta ayuda? He dado propinas de hasta tres pesos. Claro. ¿Le da propinas a los cuidacoches y eso? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. Siendo hacia el otro lado. Tengo una bolsa llena de monedas de un peso. Ajá. Y les doy de un peso. ¿Qué dices? Y cuando paran el semáforo, cuando paran el semáforo cierro las ventanas. Tengo un virus parado. Ay, Montes. Pero no tiene una monedita para que viene. Está bien. Cerrá la ventana para evitar que te roben, ¿no? De ninguna manera. A veces esos que venden trapo de piso, que te dicen tengo trapo de piso, a veces, espero el semáforo, cuando dice así, le manotero el trapo de piso. ¡Ay, no, Montes! ¡Qué horrible! Todo eso de remar, a los de remárselo a vos. ¡Ay, qué maldad! Para ayudarlos a ellos, ojo, porque después uno no sabe. ¿Te acuerdas que había una época que le dejaban, le dejaban, paraban en el semáforo, en el parabrisas, después venían? En el parabrisas. Sí, se iban. Claro, le dejaban y después volvían. Hacían tres o cuatro autos y volvían. Mucho prejuicio, Montes. Ha llegado a chocar autos ahí para llevárselo, que le dejaban. No, pero está, esto... ¿Te acuerdas que Mujica en su época, cuando era presidente, ni primera ni turística, le pedía a Cristina que lo arrime? ¿Lo arrimaban? ¿Lo arrimaban? Los presidentes de Brasil, ¿te acuerdas? No me arrimás para allá, vos. Claro, eso es bien capetano. ¿Y dónde estoy? Claro. ¿Qué? Lo tiró Uruguay nomás. Y después que compraron el avión, ¿te acuerdas? Compraron un avión para acoso y tampoco, no le servía. ¿Vendió todo el PP? Yo qué sé, loco. ¿Por qué no le ponen unas alas al Fusca y chao? Ahí está. Censo en Argentina, hay censo en Argentina. Y tuvo que censarle una muchacha, una casa. El domingo pasado. ¿Eh? El domingo. El domingo pasado. Está diciendo que está diciendo noticias atrasadas. Claro, me quemó, me quemó, la Lucía me quemó. No. Que son noticias... Bueno, sí, estamos Martín, está diciendo que está metiendo una noticia el domingo. Pero estas son las repercusiones. Es el tiempo que a mí me lleva a procesar, Jocas. Claro. Soy lento yo. Revisar el procesador que viene, Malina, me parece. Vino la encuestadora y cobró, en una casa cobró. ¿Cómo te lo cobró? En Salta, Argentina, donde se viene desarrollando esta semana el censo poblacional, una funcionaria del Instituto de Estadística llegó a censar en la casa en la que la atendió un hombre. A los pocos minutos llegó una mujer que resultó ser la ex esposa de la pareja actual de la funcionaria. ¿Se entiende? ¿No? Me perdí. A los pocos minutos llegó una mujer, que ya estaba censando ahí al hombre, llegó una mujer que resultó ser la ex esposa de la pareja actual de la funcionaria, de la que estaba haciendo el censo, y la emprendió a los golpes y con la censista, que debió huir sin poder terminar su trabajo. Justo le estaba preguntando cuántos baños hay en su casa, dos calefones, todo eso que te preguntan, te dan ganas de decir, ¿a vos qué te importa? Lo que pasa es que, claro, la censista le preguntó, ¿usted tuvo alguna pareja anterior? Y ahí la otra se enloqueció y dice, pero que usted me está agarrando de pinta, papá, porque había habido infidelidad, ¿se entiende? No entienden nada, ¿no? Yo tampoco, pero... Se enteró de cosas en el momento del censo. No, no se enteró. Llegó la mujer, la censista era la que se había ido con el marido, la que llegó. ¿Entendés? Ay, claro, cuando la vio le dijo, ¿qué haces en mi casa? Claro, ¿qué haces en mi casa? Otra vez me vas a sacar el marido. Ay, no. Pero qué ironía de la vida, ¿eh? No, pero claro, si no, no le cerraba la encuesta. Claro. Y yo tenía que hacer que la encuesta, había una pregunta que había que cerrar. Imagínate, justo llegó cuando ella le estaba preguntando al marido, ¿cuántas veces tiene sexo por semana? Ay, no. No te preguntan, te preguntan esto. ¿Usted tuvo una situación así? ¿Vivió alguna vez con alguna censora? ¿De la infidelidad o del censor? Del censo, del censo. Del censor. El de la censor tiene el censor. Se habré tenido líos con los censores yo. Porque cada quien me preguntan eso, ¿cuántos calefones tiene? ¿Qué le importa? Le digo a usted. No, pero... Yo le voy a preguntar a usted cuánto gana. Pero tiene que trabajar con el Estado. No, señor. ¿Cómo le voy a decir yo al tipo lo que gano? Si después me aparece la DGI. Claro. Está todo negro. Ay, no, Monti. Y muchas veces los... Pero los campos de papá, ¿todo tiene...? No, los campos están en gris. ¿En gris? Tampoco en... ¿Cómo es en gris? Es más o menos. ¿Cómo es en gris? Está de cara. Parte, parte. Pero las nubes pasan, pero la azul queda. Pero la azul queda. Muchas veces, para que el censo no me lleve los datos, yo los ato a los censadores. Ah. ¿Qué dice? Los ato en el fondo. Ahí queda. Y ahí queda. Tengo tres o cuatro ya ahí. Pero ¿tuvo una situación de celos o algo así? ¿Una situación que lo complicó? No, porque yo creo que la infidelidad es natural, inerte al ser humano. Claro. Ah, ¿tiene una pareja abierta con Marta? No digo eso. Yo puedo hacer eso. Solo él. Solo otra parte. Solo ella, no di vuelta. Yo parte abierta. Unilaterales. Yo Oppenheimer, que quiere decir abierto de cabeza. Oppenheimer. Oppenheimer. ¿Pero si Marta le es infiel? Si Marta me es infiel, no creo. No creo. ¿Sabes lo que es comparar esto? ¿Con qué va a comparar? ¿A dónde va a ir? ¿Con un qué? ¿Con qué? ¿Te das cuenta que nunca podría ser? Porque soy un toro. Bueno, ser infiel, como te decía, Cuca, para mí es inerte, es natural al ser humano. ¿Por qué? Y lo voy a explicar, es científica la explicación. Porque el 70% del cuerpo humano es agua. Muy bien. Y el agua no se le niega a nadie. Mi mono, mi mono se mueve. Hoy, la huida no fue tan huida. Adiós, chiquita bumuno.